No hay problema. Creo que si... A ver, ¿te lo ento a la pinta o no? Creo. Si no, eh. No es la primera vez que nos encontramos en algo así. Yo soy una secundaria bocha, de repente. Vaya. 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 Vale. Vaya. 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 ¡No! Lo tiro para allá, para farmearlo. Y lo que hago realmente es esto. ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Vale Ahora tengo un montón de potis Que no voy a usar nunca porque no me gusta la pottish. ¿Qué? Es caro, a ver, pero lo que tienes que es caro, en comparación a hacerlo. Ok, por ejemplo, en Fallout era muy fácil romper la economía. Y realmente lo único que tienes que hacer es farmear las Dungeons. Como a los tres días, resetea siempre. No, 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 no. No, 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 no. Hoy salvado por... Salvado literalmente por lo que acabo de decir que no uso. Pues lo que te estaba diciendo Hay un montón de zonas También en la superficie, por ejemplo Que hacen respawn cada Pocos días Hay sitios que incluso por cada día que pasa Aparecen bichos Looteas absolutamente Todo lo de esos bichos Y después de hacer eso Te vas a vender todo Que no has vendido todo El proceso de que vendes todo Pillas Todo lo que necesites Veas Las ganzúas Armamento, munición Y te sale toda la compra Gratuita Y no solo eso Sino que encima Tienes ¿Cómo que instalar? Ah, vale Siempre me rayo Porque Descargar siempre lo dices Como instalar ¿Qué? Ven a todo Qué Könen para ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. 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 Vale, voy a hacer lo otro antes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que no es ni siquiera el Skyrim. ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Y si pongo un vídeo? No, no, no. No, 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 no. No sé. O sea, si quito los cascos... No, 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 no. No me jodas. No, ese es... Espérate, creo que ya sé que es. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Supongo que es el ordenador diciéndome, desconecta, chapa ya. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas.